CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, ahora sí podemos conversar con Diego Bustos. Les contaba sobre lo que va a pasar mañana en el lago Mascardi, este abrazo simbólico con banderas y carteles por el lago, por las playas, por los senderos. Bueno, en línea un propietario perjudicado por todo esto que pasa en el sur, en la zona del lago Mascardi, Diego Bustos se llama, ya había hablado con nosotros antes. Diego, buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo te va? Hola Marcelo, buen día. Bueno, queríamos conocer un poquito más lo que va a pasar mañana y un poco también cómo está la situación, que a nivel periodístico descomprimió un poco, pero no creo que haya descomprimido mucho en la realidad, ¿no? No, no, para nada. Aparte, bueno, quería aclararte que somos varios los propietarios damnificados. No, no, lógico, yo lo sé, pero es... Ah, ok. Vos te estabas hablando en primera persona. La más difundiada fue la mía, sí. Sí, claro, sí, sí. Bueno, primero, antes de ir a la situación actual de cómo están las cosas, contanos un poquito más. Mañana van a ser una especie de abrazo simbólico. Sí, mañana, bueno, por suerte los vecinos de Bariloche nos acompañan, porque la verdad que nosotros somos muy poquitos como para poder armar algo acá en Mascardi. Así que se juntaron unos vecinos de Bariloche, hicieron como una especie de mesa coordinadora y nos están apoyando en esta cruzada, que es la de no a la violencia. Y no, también queremos agregar el tema del Parque Nacional, que esta muchachada, estos encapuchados, ahora están talando los árboles centenarios, coibues y preces y los están vendiendo. Todas las noches se escuchan las motosierras. No te puedo creer. No, es increíble. Y yo acabo de llegar de Capital Federal, les plantee esto a la gente de Parques Nacionales, porque nosotros estamos en las famosas mesas de diálogo con la gente del Ministerio de Seguridad y también de Parques Nacionales, con la vicepresidenta y el director de operaciones a nivel nacional, y uno les comenta esto que está sucediendo y nada, ni una mueca en el rostro, nada, ni sin mutan, tenés pruebas, me dicen, bueno, ahora les voy a llevar las pruebas, ahora mismo yo acabo de llegar, voy a sacar fotos de todos los árboles tarados, acabo de pasar por la ruta, es todo un desastre, son árboles centenarios del Parque Nacional, es un desastre, lo que nos estás contando, no sé, yo no lo puedo entender, vos sabés que tienen protección oficial en definitiva. Pero desde ya, sí, si acá vienen los vehículos oficiales los fines de semana a traerles los bolsos de cocina, víveres, les han traído un grupo electrógeno para que estén más cómodos, claro, porque como nunca han pagado la luz, ya la cooperativa eléctrica después de dos años se la han cortado y el gobierno nacional les trajo un grupo electrógeno para que puedan abastecerse de luz independientemente de los víveres que le traen todas las semanas. Es así, y es el gobierno nacional el que supuestamente es el que tiene que mediar en esta situación, es obvio que ya tomó partido, ¿no? Da la impresión. ¿Siguen los ataques a los vecinos y a las casas, Diego? Sí, sí, siguen los apedreos, obviamente, porque ellos ya tienen localizados a los vecinos, a mí, obviamente, ya me conocen. Esto es terrible, sí, sí. Desde el punto de vista de seguir incendiando casas, en este momento no, ya hace un mes y un poco más que no han quemado ninguna nueva cabaña. Pero nosotros estamos solicitando, por favor, que cese la violencia. Aparte, no solo la violencia material de acá, sino la violencia verbal por parte del Estado Nacional. Yo le puedo contar un poquito que en las reuniones que tuvimos, las declaraciones posteriores que hace el señor Fuchs en radios, en medios, es que el vecino, bueno, que los vecinos de acá y principalmente el señor Diego Frutos, el dueño de la Cristalina, ha llamado a todos los vecinos a armarse porque quieren defender sus propiedades multimillonarias. Yo le cuento un poquito. Primero, que la última vez que yo empuñé un arma fue en el servicio militar hace más de 35 años. Así que jamás podría hacerlo porque no conozco de armas. Segundo, mi propiedad, la que me incendiaron, la casa multimillonaria, según él, tenía 35 metros cuadrados, un dormitorio, un baño y un comedor cocina. Esa era mi propiedad multimillonaria. Siguen diciendo barbaridades continuamente y esto eleva el nivel de violencia verbal también. Nosotros queremos que el Estado accione de acuerdo a lo que dictamina la Constitución Nacional. Acá no hay problemas de déficit habitacional, como dice la ministra, que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Toda esta gente tiene su casa en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Y acá lo que hacen es postas. Entonces están utilizando dirigentes políticos, concejales y demás, del partido del Frente para la Victoria, bueno, del Frente Grande también. Y no, siempre son los mismos muchachos. Se van haciendo postas y obviamente son pagos porque están, están, ¿cómo le puedo decir? Acá están queriendo hacer una, alguna actividad inmobiliaria futura. Ahora, no, te iba a preguntar sobre eso justamente. Porque vos lo que nos contás es tan increíble, tan increíble, que a mí me cuesta entender cuál es el objetivo final, no de estos muchachos, pero sí del apoyo oficial de gobiernos locales y mucho más inentendible, de gobiernos, del gobierno nacional. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué explicación tiene? Yo sinceramente no lo puedo entender. Para mí quieren liquidar los parques nacionales. Cuando digo liquidar es hacer uso y, bueno, obviamente se los quieren quedar. Esos, los dirigentes que están en este momento, porque no están haciendo nada por defender los parques nacionales, que entre paréntesis, todos los parques nacionales de la Argentina, la mayoría, puedo asegurar, están en zona de frontera, ¿no? En este momento, yo, nosotros el parque nacional la vuelvo a pide. El otro lado de lo que es el cerro que tenemos enfrente está Chile. Y a mí, en la escritura, cuando yo compré, hay un apartado especial que dice que uno está comprando algo en zona de seguridad de frontera. Y nos dieron una especie de clase especial, como si uno fuera un centinela del lugar. Uno tiene que bregar por cualquier situación anormal que pueda ocurrir, obviamente se refiere al resguardo de la soberanía nacional. Bueno, acá no pasa nada, porque yo hice esa denuncia hace dos años y casi tres, cuando esta gente se instaló. La hice en parques nacionales, la hice en el juzgado, en el interviniente, bueno, en todas partes, y nunca me han llamado. Pero, esto es increíble, porque, a ver, a la misma latitud en Chile, está ocurriendo lo mismo, están ocurriendo incendios. Entonces, uno dice, pero la pucha, acá hay algo que está raro, hay algo que es anormal. No es el grupito solito y chiquito que parece. Hay algo más importante atrás, evidentemente. No, claro, pero aparte ellos se defienden diciendo, no, que los incendios se producen por infiltrados que tienen. Pero escúchenme, tienen diez tipos acá haciendo posta, haciendo guardia. ¿Cómo se puede infiltrar gente dentro de diez personas? No se pueden controlar entre sí. Es insólito. Y dicen, no, bueno, que no hay pruebas, pero lo cierto es que hasta que no vinieron esta gente, esto, acá dejamos todo abierto, jamás hubo un incendio, era un lugar tranquilo, la gente venía a las playas, la gente de Bariloche, ¿no?, a disfrutar. Ahora no se puede, porque la playa la han tomado y quieren cobrar un canon. Esto no es porque lo estoy diciendo yo, sino que lo ha dicho Gabriel Fuchs, ustedes lo conocen, es el secretario de Articulación Federal, segundo de la ministra Fréderi, ¿no?, el viceministro. Que quieren cobrar un canon para poder abastecerse, porque hay gente que acá no hace nada, están parados solo vigilando, tienen sus planes sociales del gobierno, pero bueno, quieren más y quieren apoderarse de la, bueno, ya se han apoderado, quieren cobrar un canon en la playa para los visitantes, que gente en general es la gente humilde que viene de los saltos de Bariloche, a poder pasar el día en camping, con una carpita, no, no, no tienen frenos. Increíble, increíble. Diego, muy increíble lo que nos contaste. Bueno, mañana veremos, ojalá salga bien y sirva para algo, este abrazo simbólico al lago Mascardi. Te agradecemos el contacto y la participación, muy amable. Bueno, yo les agradezco a ustedes el tiempo, y bueno, estamos en contacto para que en cualquier momento en que necesiten algo, estoy a disposición, o les puedo dar el contacto a algún otro vecino para que puedan que somos varios, bueno, varios, somos 6, 7, que estamos de esta manera. Yo todavía no pude reconstruir la casa, estoy viviendo de prestado, todo se me hace muy difícil, el señor Fuchs me llama para reuniones allá, disculpame, te estoy sacando este último minuto. Sí, cómo no. Solo decirte, yo acabo de llegar de Capital, acabo de llegar ahora, en este momento. Sí. Este martes pasado teníamos una reunión con el Ministerio de Seguridad, para lo cual yo me había quedado 10 días más ahí en Buenos Aires, y bueno, nada, pocas horas antes nos avisaron de que no se hacía, porque no tenían novedades, y claro, a esta gente no le importa el tiempo de uno. No, no, bueno. Todos somos políticos, y no, uno es autónomo, uno se genera dinero de sí mismo, yo no tengo ninguna asistencia, ningún crédito del Estado, no he sacado nada, sigo trabajando, yo cuando, obviamente, cuando estoy dedicado a las reuniones y eso, no puedo generar. Y ellos piensan que no somos políticos, que vivimos del Estado, y no es así, esta gente vivió toda la vida de la política y no sabe lo que es trabajar, entonces no se pone en la piel de uno que tiene que trabajar y tiene que volver a su lugar. Es terrible. Desde todo punto de vista, no tiene sentido común. Todo esto es un desastre. Es un desastre, sí, efectivamente. Muy, muy difícil de entender todo lo que está pasando. De nuevo, muchas gracias, Diego. No, muy agradecido a ustedes. Hasta luego, adiós. Bueno, hemos conversado con uno de los propietarios damnificados, uno de los, como él nos decía, casa tomada y quemada en el lago Mascardi, allí en el Parque Nacional. No se puede creer lo que nos contaba.